Ahora sí ya no puedo más, Antonio. Necesito decirle a María Dolores que la quiero. ¿Y qué vas a ganar con eso? ¿Rompería su compromiso con Maleni? Estoy dispuesto a todo. Tiénselo bien, Gustavo. Tu boda es dentro de unos meses y no puedes dejar plantada a Maleni. ¿Entonces vas a trabajar mañana? Sí, ya me siento bien. Gracias, Irene. María Dolores, ¿cómo se llama tu enamorado? Gustavo Miranda, ¿verdad? Gustavo no es mi enamorado. ¿No? Pues se nota que le gustas mucho. No lo vuelvas a repetir. El licenciado Miranda tiene novia y va a casarse. Gracias, Iris. Adiós. ¿Sabes qué? No quiero que vuelva a venir el licenciado Miranda. ¿Por qué? Porque los vecinos ya comenzaron con chismes. Iris me preguntó si era mi novio. Bueno, tú sabes cómo es Iris. Es muy buena la pobrecita, pero es muy chismosita. Por eso. No quiero verme metida en chismes. Cerrado. Avísele, por favor. ¿Para qué le mandas flores? Es una atención. Está enferma. Hijo, ¿una atención? ¿Qué atención ni qué nada? Lo haces porque estás bien clavado de María Dolores. No me lo niegues. No, no voy a negártelo. Estoy enamorado de ella. ¿Y qué piensas hacer? Porque no creo que María Dolores sea una mujer con la que se puedan tener aventuras. No, ni yo estoy buscando eso. Entonces, Gustavo, tú estás comprometido. Te vas a casar pronto con Maleni. ¿Para qué buscas a María Dolores? Ya sufrí un desengaño con Arturo. Por favor, no le hagas pasar otro. No, Leonardo. Nunca sería capaz de hacerle daño. ¿Clara? ¿Qué te pasa? Nada. ¿No vas a comer? No, no tengo hambre. Voy a arreglarme. ¿Qué le pasará a esta muchacha? Seguro tuvo algún problema con Leonardo. A mí me cae bien ese muchacho. Ojalá y no me equivoque. ¡Tilo! Como te equivocaste con Arturo. Pues ya te averigüé lo que querías. El abogado que está detrás de los huesitos de la María Dolores. Ahorita te digo cómo se llama, mira. Gustavo Miranda. ¿Estás seguro de que así se llama? Segurísimo. ¿Tú lo conoces? Claro que lo conozco. Pero qué raro. ¿Cómo habrá conocido el licenciado Miranda a esa muchacha? ¿De dónde la conoce? Concierta. Oye, espero que le digas a tu patrón que yo también estoy para servirle y que lo que quieras saber de la muchacha. Nada más que me pregunte. Se lo voy a decir. Y seguro que va a saber dártelo. Gracias. ¿Y eso? Son para ti. Aquí viene una tarjeta. ¿Quién te las mandó, eh? Otra vez el licenciado Miranda. Voy a tener que ponerle un alto. ¿Por qué, hija? ¿Qué tiene de malo que te manden unas flores? ¿Qué busca con eso? ¿Acaso cree que voy a caer rendida a sus pies? ¿Jugar conmigo? ¿Divertirse? Pues se equivoca. Tira esas flores a la basura, por favor. Quiero verlas. ¿Qué te pasó? No, Helenita no estaba en la casa. La que estaba era la tal Paca. Pues que son re amigas. ¿Me quiso pegar, honoría? ¿Me quiso pegar? Helenita. No, hombre, Paca. No, ni hubieras contestado. ¿Qué crees que me quedé tan campante? Pero me las va a pagar. Y Elena también por defenderla. Tony, ¿cómo te atreves a venir aquí, eh? ¿Por qué me tratas así? Tony, entiende las cosas. Malina, te quiero mucho. Por eso vengo a tu casa. Sí, sí, sí. ¿Por qué haces tanto misterio? Mira, Tony, tú tienes que entender cómo es mi situación. Nos vimos en la mañana. Tú sabes muy bien y lo sabías desde el principio que yo estaba comprometida. No me alcanza desde la mañana. Dame un beso. Yo sé que tú estás solo, que te sientes solo en México. Yo no puedo resolver eso. Tú sabías desde el principio que yo estoy comprometida. Y mientras no me case, nos podemos ver, podemos estar juntos. Pero por favor... No, no, no estás cumpliendo. No vengas a mi casa. Tony, baja la voz. Puede estar mi madre, ¿qué? Los criados. Género, ya se fue. Mira, mira, vámonos aquí. Vámonos. Vámonos. Por lo que veo, te gustó el libro que te regaló Leonardo. Y que yo escogí para ti. Sí, está interesante. ¿Y cómo te sientes? Bien. Ya mañana voy a ir a trabajar. ¿Que no ibas a descansar toda la semana? No le veo el caso. Ay, qué flores tan bonitas te mandó Gustavo. Le dije a mamá que las tirara. ¿No las tiró? No. ¿De plano no te cae bien Gustavo? No me cae bien nadie. Ningún hombre. ¿Y ya olvidaste a Arturo? Completamente. Si alguna vez sentí amor por él, ya ni me acuerdo. Es la verdad. Me lo dijo Leonardo. Gustavo está enamorado de ti desde que te conoció. ¿Te acuerdas esa noche en el consultorio cuando me presentaste a Arturo? Gustavo es igual a todos. A todos. ¡A todos! Lo que propone papá puede ser bueno. El único problema es que por ahora no puedo viajar a Miami. Está bien. Ya sabes que cuentas con mi aprobación. Lo sé mamá. De todos modos papá quiere hacer el viaje. ¿Por qué no te animas y vas con él? No hijo. Ya te he dicho que no me gusta viajar. Pero mamá, esto no es vida para ti. No tienes amistades, no sales a ninguna parte. ¿Qué pasa mamá? Yo soy feliz así. No, no, yo sé que no eres feliz mamá. Y muchas veces me he preguntado por qué. ¿Cómo comparas a Gustavo con Arturo? ¡Y los dos son iguales! Ahora resulta que Gustavo está enamorado de mí. Ya entiendo sus regalos. Igual que el otro canalla. Pero son mansos corderos y después se transforman. Creo que estás juzgándolo mal. No, Clara. Ya tengo una experiencia y créeme que ha sido muy amarga. No quiero volver a oír hablar ni de Gustavo, ni de Arturo, ni de ningún hombre. ¿Entiendes? ¿Y esta tarada qué hace aquí? Óigame más respeto, bicho. A mí no me va a tratar como Elena. Ay, yo te trato como me dé la gana. ¡Ay, yo te quiero volver! ¡Ay, yo te voy a querer! ¡Se van a matar! ¡Se van a golpear! ¡Ya no se venden! ¡Ay, yo te importe! Suéltate de brujo. Dentó es mío. Dejala. Suéltate. E Espa. Ríndate. Aca la vas a pagar con el boldisplay. Dejala. Cuenta vez. Ya señora, me las vas a pagar. La que la va a pagar es tu presto, todo lo que le ha hecho Elena. Te vas a arrepentir, no te metas con ella Ay, sí, qué miedo, qué miedo Ay, me avisa Calmi ¿Qué pasó, Paca? ¿Qué te hizo? Esta que me traía ganas desde hace tiempo Qué buenos estuvieron los franquazos Te acompaño a tu casa, Paquita ¿Te vas a contar, Elena, lo que te hizo la vieja? ¿Cómo crees? Ella no se tiene la culpa De la princesa Señora Para mamá, ¿qué tienes? Bueno, hasta que alguien puse su lugar esa vieja Rita, ya cállate ¿Y tú qué te metes? ¿Eh? ¡Vamos! ¡A lavar esa ropa! ¡Ándale! ¡A lavar esa ropa! Quería su tele, ¿no? ¡Ozorani! ¿Cuántos días por semana viene la señora que hace la limpieza, Vicky? Diario, licenciado, pero últimamente ha faltado mucho Creo que está enferma Contrate a otra persona para que la ayude Pero creo que va a ser necesario que ella sea a cargo de toda la limpieza Se la encargo mucho porque me la recomendaron Sí, licenciado ¿Cómo se llama, eh? Francisca Y le dicen... PAC Voy a llamar a la persona que me la recomendó para decirle que venga a hablar con usted hoy mismo Muy bien, licenciado Con permiso No sabía que la señorita Robledo ya estuviera trabajando Supe de su accidente Es una muchacha muy responsable Casi no quiso descansar después de su accidente ¡Miren nada más! ¡Mamá! ¡Ya está otra vez ese cuero! Nos estamos distrayendo Aquí casi no tenemos visitas Disculpe, ¿me permite saludar a María Dolores? Por supuesto, vamos ¡Alviene! ¡Alviene! Buenos días Buenos días ¿Cómo está María Dolores? Muy bien, gracias Y más hermosa Me alegra ver que ya está recuperada Con permiso Hasta luego Ay, manita Qué mango Es un sangrón A mí ni siquiera me saludó Vamos a seguir trabajando Ay, fue lo primero que te dije Te dije que no le dijeras nada Bueno, ¿qué quiere? Se me fue Bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué no dijo? ¡Horrores! Ahora le ha dado por decir que ya no creen los hombres Pues sí, no la culpo Ella de pensar que todos somos iguales En una cosa tiene razón, Leonardo Tu hermano está comprometido para casarse ¿Qué busquen a ella? ¿Divertirse? No, por supuesto que no Yo sé que mi hermano es incapaz de jugar con los sentimientos de nadie ¿Y entonces va a dejar a su novia por mi hermano o qué? Pues si le correspondiera estoy seguro de que sí Ahora sí ya no puedo más, Antonio Necesito decirle a María Dolores que la quiero ¿Y qué vas a ganar con eso? ¿Rompería su compromiso con Maleni? Estoy dispuesto a todo Tiénselo bien, Gustavo Tu boda es dentro de unos meses Y no puedes dejar plantada a Maleni ¿Y qué es mejor, Antonio? ¿Que me case con ella sin amarla? No, eso tampoco sería bueno para los dos ¿Entonces qué hago? Habla con Maleni Hazla comprender que no la quieres Que no serían felices A lo mejor ella comprende No, no lo creo, Antonio Y por otra parte me duele hacerla sufrir Ella no merece que yo le haga esto Me siento muy mal Te gané ¿Cuándo me ganaste? ¿De dónde me ganaste? Ay, sí, el maestro de tenis Nunca me ganas a nada Ócheme, no seas loco ¿Alguien nos puede ver? Es que me gustas mucho Vámonos al departamento Ahora no puedo Tengo cita con el modista Y no lo puedo dejar plantado Luego tengo que ir a comer con un amigo ¿Y en la noche? Tengo que ver a Gustavo Aunque si se deba temprano Igual te puedo ver un rato Sí, mi amor Voy a darte la llave del departamento Y ahí me esperas, ¿no? Claro que sí Pero no hagas eso ¿Le dijiste a Salas Que le diera el dinero a María Dolores? Sí Pero la muy idiota No quiso aceptarlo Bueno, a lo mejor Quiere sacar más No, no lo creo Ay, claro que sí Sí, esa tipa es de lo peor Para haberse atrevido A pisar nuestra casa ¿Qué dices? ¿María Dolores fue a la casa? Mamá, ¿qué dijiste? Repite eso Ay, de todas maneras Te ibas a enterar Sí, pero ¿por qué no me lo dijiste? No, ¿para qué? ¿Te parece poco Que vaya a tener un hijo mío? Iba ¿Qué quieres decir? Que Dios la castigó Porque cuando salió de la casa La atropelló un poche Y perdió al hijo Yo me alegro Me alegro mucho Gracias María Dolores Quisiera hablar con usted Lo siento, licenciado Pero no tengo tiempo Le prometo que seré breve ¿Podríamos tomar un café? Por favor Está bien Un té, por favor ¿Y para usted, señor? Para mí un café Un café enseguida Sí, lo escucho Quiero preguntarle algo Pero no quisiera Que me lo tomara mal Pregunte ¿Sigue amando a Arturo? ¿Por qué me lo pregunta? Lo aborrezco Con toda mi alma María Dolores La quiero Te quiero ¿Por qué me lo tomara mal? Gracias 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 Gracias.